Es una mala propaganda para el local. Por favor, no te lo tomes a mal, Mario. Lo siento. Quiero decir, morir. Lo siento. Supongo que dejé el baño hecho una porquería. Lo he visto peor. Lo siento. Siento haber causado tanta molestia. No, no. Ninguna molestia. En absoluto. Sí, es muy dubitativo, sí. Pero ya le iba a agafar el tranquillo, como vosotros menos dijo, al primer psicosis. Y ya después, las veces que le he doblado, ha estado más fácil para mí. Además, la gente debe intentar ayudarse unos a otros. ¿No te parece? Pero si hubiera alguien que nos echara una mano y nos ayudara. Un moment bastante crucial, penso, que es la falta de solidaridad que tienen los de Madrid respecto a los de Barcelona. O sigui, hi ha una mena de desídia que no comprenc.